Pam 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 Hola que tal muy buenas y bienvenidos un día más al Santiago Bernal Bienvenidos un día más a mi canal, hoy es 12 de agosto Se cumplen hoy dos meses desde que cumplí 21 años Bueno, unos poquitos más Bueno, vamos a cruzar el paso de peatones Y vamos a empezar con el vídeo, venga, bienvenidos a todos Siguen trabajando en la instalación de las lamas Y es más, mientras coloca las lamas Están quitando las pegatinas Como vimos ayer en ese pedazo de directus Mientras se quitan las pegatinas Van colocando ya toda la lona protectora Que tenemos en pantalla Pero bueno, eso es la última parada Así que se me ha puesto en rojo Se me ha puesto en rojo Bueno, cruzamos Tenemos aquí la esquina de la torre B Tenemos aquí las patitas de la araña Donde parece que han completado apenas todas las conexiones Tanto las superiores como las... Ah no, mirad, aquí todavía no Aquí todavía falta En esta parte de aquí todavía falta una conexión Pero bueno, va muy bien Va muy bien en cuanto empecemos a ver ya conexiones Esos soportes para las lamas Bueno, que aquí tenemos ya Aquí tenemos ya esos soportes Esas conexiones para colocar las lamas ya, eh En esta esquina de aquí Si os fijáis más a la izquierda no las tenemos Así que ojito que puede empezar el jaleo en esta parte de aquí Aquí están las luces de la torre En este caso encendidas Y es que he pasado por la torre A Y están con el cableado Así que imagino que estarán haciendo pruebas de electricidad Pruebas de iluminación y todo eso Joder, qué listo eres JR Bueno, aquí llegamos ya Vamos a subir la mirada por encima de la valla Nunca, a través Para seguir observando todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor Hoy viernes Por cierto, feliz fin de semana a todo el mundo que esté viendo el vídeo Porque si no, claro Si nadie está viendo el vídeo ¿Cómo lo voy a felicitar el fin de semana? Bueno, aquí lo tenemos Todas las piezas que van subiendo a la estructura de la viga corona Donde poco a poco van desapareciendo ¿Os acordáis cuando esto lo teníamos lleno, 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 llenísimo De piezas blancas? Y hoy, el día de hoy, de momento Mirad las pocas que quedan Madre mía Decía de que estaban la mayoría de las conexiones Pero no, no Aún faltan, aún faltan un montón de conexiones todavía Por ejemplo, aquí Por ejemplo, aquí arriba Todavía falta, eh Esto es un trabajo de palacio Es un trabajo que va despacio Otro pedazo de tráiler Que lleva Que llega aquí al Santiago Bernabéu A la esquina de la Torre B Levantamos la mirada Y seguimos viendo Todas esas piezas que van subiendo a la estructura En la viga corona Aquí a En la esquina de Concha Esquina con Castellana Qué bonito Qué bonito, amigos Qué bonito Una vez más One more time Llegamos aquí a la esquina de la Torre B Ya entrando en Castellana Como hemos visto antes Ahí vemos cómo está amaneciendo la plataforma A lo alto de la esquina de la Torre B Colocando esas conexiones Perfeccionando todo Al cien por cien De momento La instalación del techo En la corona Sigue pausado Sigue paralizado Ya vimos hace dos semanas Cómo empezaban a colocar En la parte más Más cercana a las torres Tanto la C Como la B respectivamente Ese techo Es a cero En la parte superior Pero De momento Sigue todo prácticamente igual Llevan prácticamente dos semanas En la que No vemos la instalación De nuevas Nuevos materiales En esa zona Al igual que también Llevamos un montón de tiempo Viendo esa pedazo de ¿Cómo le llamaríamos? Esa pedazo de zona Que todavía es totalmente Óxida Totalmente Pues dañada Por la ménsula amarilla Que subió La Viga Museo Y que como dije En los vídeos anteriores No voy a dejar De decirlo en todos los vídeos Hasta que la pinten Así que Algún encargado Que sea de FCC Si me está viendo el vídeo Por favor pintad Esa zona de ahí Estoy ansioso ya De verlo pintado Entramos en Castellana Estoy muy feliz Porque este fin de semana Empieza el fútbol Ya empieza la liga Por fin Jugamos en Almería El domingo Hasta Álava Está contento Aquí tenemos en Castellana El imperio de casetas De todos los trabajadores Que están ahora mismo En la obra Bueno Todos Todos No sé Pero Es increíble No sé si alguien más Lo saca en los vídeos Pero la inmensidad De casetas Que hay aquí Ole 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 Otro día Que llegamos aquí Justo en frente De la torre Madre mía Que bonito Mira de este modo Gran angular De toda la parte De Castellana Viga Museo Y Viga Corona A la que actualmente Ya le llamo Corona Y Museo Gracias a Tony Fernández Y veíamos en el día de ayer Como estaban imprimando No imprimiendo Sino imprimando Ese elemento ignífugo En la cara interna Del último piso Del museo En el que Ya sabéis Que tendrán que tirar Hacia la derecha Hasta llegar al lado norte De momento Sigue todo prácticamente igual Hasta vemos Algunos Restos todavía Del trabajo realizado Y que Si os fijáis bien Ahí vemos como En la cara externa En la parte superior De momento No han imprimado Es que vaya palabrita Mira yo he inventado Esta palabrita Si está en la sala Por favor Que se pronuncie Que quiera hablar con él Que lo que decía Ahí vemos como A partir de esta zona De aquí hacia la derecha No han imprimado Ese elemento ignífugo En la parte superior Así que Vamos a ver si en estos días Lo consiguen Lo consiguen hacer Llegamos A Honduras Y en estos precisos instantes Están empezando Ya a colocar La conexión En la parte superior De lo que va a ser El siguiente soporte vertical Para la parte de castellana Aquí para la sujeción De la piel envolvente En el que Ahora 12 de agosto A las ¿Qué hora es? Las 9 y 20 de la mañana Podemos contar Con tres Soportes verticales Me imagino Que a lo largo de la mañana Subirán El que tienen ahí En el suelo Ahí lo tenemos Como están conectando Están colocando la conexión Y voy a levantar Y voy a levantar el móvil Para que veáis Todo lo que se cuece Aquí en la parte baja De la torre C Donde seguimos viendo Esos materiales De Salida de humos Me imagino que son Muchos palets De sacos De cemento Y de yeso Más bases Y conexiones Que van subiendo A la parte Entre ménsula y ménsula Las grúas pertinentes Para poder subir Los soportes verticales Aquí tenemos Más palets Que no sé qué son Parece como Como cristal ¿No? O así viene envuelto Muchas veces el cristal El cristal de material Digo, eh A ver qué A ver qué pensáis Y tenemos una nueva caseta En este lado, ¿no? Esta caseta no estaba antes Al menos no me acuerdo yo Haberla visto Pero esta caseta No sé si es que ahí Le dan con el serrucho Yo no sé Pero esa es nueva, eh Esa es nueva Y mirad, están a tope Aunque ahora lo veremos Desde la parte frontal Pero mirad cómo están a tope Con la instalación De los tubos de calefacción Los tubos de agua caliente Agua fría Y las bandejas En esa parte de De la torre C Así que ahora Desde la parte frontal Vamos a verlo mucho mejor Vamos a avanzar Y vamos a ir A adentrarnos A Rafaelus Salgadus Por cierto Antes de continuar Quería mostrar esta imagen Es que En la parte inferior De la viga museo Del museo De nuestro futurísimo museo Ha habido mucho Trajín Todas estas semanas En la parte inferior Toda parte En la parte interior Que tenemos en la En la pantalla ahora mismo Con esas bases Que están incluidas Ya esas bases Donde serán una especie De balconcillos Aunque bueno Estará todo tapado Pero serán una especie Ahí irán todos los bares Y demás Todas las tiendas Si habéis visto el render Perfectamente Ya sabéis Que toda esa parte De ahí Pues era una especie De tiendecillas Y han estado Bastante tiempo Bastantes trabajadores En esa parte En toda esa zona Trabajando todo este tiempo Así que imagino Que estarán colocando Ferralla Hormigonando Y demás Y otro día más Que llegamos a la esquina De la torre C Prácticamente a punto De entrar En Rafael Salgado Y ahora nos asomamos aquí Para ver todo lo que está pasando De esta posición Todo lo que está Ocurriendo En toda la esquina De la torre C Donde hay muchísimo material He copiado Ya sabéis Y todo el material Que van necesitando Lo van cogiendo también Desde el lado de aquí Hora del almuerzo Y bien merecido A medida que vamos llegando Aquí a Rafael Salgado Vamos viendo Que hay un montón De lana de roca En toda esta parte Ha copiado Mirad toda Vamos a subir a la plataforma Esta y lo vamos a ver Pero mirad toda La lana de roca Ese aislante Que van poniendo en la cubierta Que haya copiado En esta zona Lo antes mencionado Aquí lo tenemos Tenemos una especie De corralillo Lleno de lana de roca ¿Será lo sobrante? ¿O será lo que Por ejemplo Si se ha dañado alguna zona Será lo que tengan Que recurrir a ello? Levantamos la mirada Mirad como está aquí El transporte especial De doble A De doble A Como ha traído La nueva guía Esa nueva Es el nuevo soporte vertical En el que ahora mismo Están jugando con ello Están preparando Las conexiones Tanto superior Como inferior Y la central Para poder subir La siguiente Que será la cuarta En esa parte de castellana Porque no sé yo Si la van a subir A esa conexión Porque ahí queda todavía Una orejeta libre Pero ya veremos A ver Luego al mediodía Nos volvemos a pasar A ver como ha quedado todo Mientras tanto Seguimos viendo Que están empezando A colocar ya conexiones En la parte más cercana A Rafael Salgado Y que de momento Con esas slingas O con esos trácteles No sé como se denomina Perfectamente Y concretamente Están estirando Todas esas conexiones Para que haga presión Entre ellas Y que no se puedan mover Ya sabéis que de momento Están ancladas A la parte de la viga corona Y a la parte inferior Pero en el centro Están bailando completamente Así que de momento Han puesto esos trácteles Y con eso Consiguen agarrarla No de forma definitiva Pero sí momentáneamente Y de una forma muy eficaz Y aquí tenemos Ese tramo de escaleras Que hace poco han instalado Los paneles de barandilla Y que de momento Ayer faltaban Alguna que otra parte Por colocar Y que parece que hoy en día Pues bueno Va muy avanzado ¿No? Alguna que otra esquina Falta por colocar Pero va muy bien Va muy bien amigos Yo le doy un 8 Y ahora sí que sí Entramos oficialmente En Rafael Salgado Vamos a ver Cuántas lamas Pusieron en el día de ayer Y vamos a ver Si están poniendo Ahora mismo lamas Sí, sí, sí Lo que sí está claro Es que en toda la parte De aquí Ya la más cercana A la torre C Es que tenemos ya Nuestros soportes De erizo Completamente listos Así que Están preparados Para colocar también Las lamas En este lado de aquí La única que nos falta En este lado Es este soporte En todas las demás Están colocados Los soportes de erizo Wow 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 Y no soy un perro Es una expresión De admiración Flipando in the night Como estamos Ahora mismo En el fondo norte Rafael Salgado Mira todas las que pusieron En el día de ayer Como ha crecido Chaval Y claro Llegamos aquí Al fondo norte A Rafael Salgado Y como olvidarnos De nuestro queridísimo José Luis Lo que te echamos de menos José Luis En restaurante José Luis Que ya sabéis Que hasta el 29 de agosto No abren las puertas De nuevo Están descansando Están de vacaciones Así que vamos a dejarles Descansar Que ya tendremos Jaleo aquí En las previas Estoy flipando In the night Estoy flipando In the night Todos los armarios Que había Completamente llenos Y solamente Quedan tres armarios Por completar Y por subir E izar Concretamente Esos tres Que tenemos ahora mismo En pantalla Ahí al fondo Y vemos como faltan Ya apenas Pues que Te puedo decir Ocho lamas O siete lamas Esos en media hora Las suben En media hora Las suben De momento Parece que van a completar Toda esta semana Con esas lamas Que han traído Más las que trajeron Es que vimos Veamos todo esto Lleno de lamas Parecía un desierto De lamas Que bonito Mi Rafael Salgado Buena 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 Que han empezado ya A tapar Y es que ya han tapado Toda esa parte de aquí Es que parece que no han hecho nada Es decir Os acordáis cuando estaba Todo eso agujereado Todo esto Todo esto Todo esto Pues mirad Ya han tapado Todos los huecos De la gravilla Que hemos visto Venir esta semana Y que hemos visto Empezar a tapar Tanto en ese lado de ahí Como en toda esa parte de ahí Que obviamente Ahora mismo No podemos ver Porque están todas las lamas Que nos interrumpen La visión Pero ya está Todo completamente Tapado Y si echamos un vistazo Ojo Que viene un autobús Y estos se enfadan mucho Si echamos un vistazo A todos los soportes De erizo Que tenemos En toda la parte Del fondo norte Y es que tenemos Prácticamente Todos los soportes verticales Ya con sus Correspondientes Soportes de erizo Lo único que haría falta Es colocar En la última En el último soporte Más cercano A la torre C Y quiero ver ahora Si está colocado El último Más cercano A la torre D Nos bajamos Alejo Pues si 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 En el último Y más cercano A la torre D Tenemos todos los soportes De erizo Totalmente instalados Así que estamos En todo el fondo norte Listos y preparados Para recibir Y para ver Recibir Nueva instalación De lamas En toda esta parte Menos Excepto la que está Más cercana A la torre C Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y ya vamos llegando A padre Damián A ver si vamos Viendo Subir e izar El nuevo cordón Ojo Que he hecho spoiler Es que tenemos Tenemos un nuevo cordón Tenemos un nuevo cordón Entonces Se me acaba de escapar Pero bueno Yo ahora os lo cuento Perfectamente Y lo vamos a ver Así que en el día de hoy Tenemos dos cordones Ha venido otro nuevo A ver si cuando lleguemos Por ahí todavía sigue Para poder sacar imágenes Pero bueno No nos adelantemos Porque se me ha escapado Y aquí vemos Como están empezando Ya a colocar Las pertinentes conexiones Entre los soportes verticales Instalados Aquí en la esquina De la torre D De decimocuarta Modo gran angular De esta parte De la esquina De la torre D Abandonando ya Rafael Salgado Y entrando ya En padre Damián De toda esta esquina De la torre D Que bonito es este modo gran angular Si no fuese por este Si no fuese por este modo gran angular No se verían las dos calles a la vez No, no, no Y que podemos decir aquí Que podemos decir aquí Que me quedo sin voz Pues lo que podemos decir Es que siguen Poniendo conexiones En este caso Solamente falta Una en este lado de aquí Más luego todas las que tengan que poner en ese lado Pero Y ayer vimos como ya estaban empezando a colocar Las últimas conexiones totalmente planas Esas cinco que tenía que haber En la parte superior Y que ya vemos que están totalmente listas Y ahora empezarán ya con las superiores Pero en ese lado de ahí Entramos oficialmente en padre Damián Y ahora sí que sí Vamos a ver Qué es lo que sucede en padre Damián Que tenemos un día interesante Sí, sí Sigue ahí el cordón, eh Sigue ahí el cordón Así que Vamos a poder verlo Aquí llegamos a la parte del Torreón Norte Vemos como ya han Hecho ese muro Ese tabique En la parte inferior Estamos aquí justo enfrente Del Tour Bernabéu Acceso Donde vemos ahí el cartel Y tenemos esas cuatro plantas Completamente instaladas Los paneles de barandilla Excepto las esquinas De momento las esquinas No se han completado Y la última planta Sigue también sin completarse Y aquí tenemos Como están empezando A colocar la abrazadera En la viga Para descargarla del camión Bueno, viga, viga Realmente es un pedazo De cordón Que flipas Ya tenemos todas las tubulares En esta parte De la pirámide Esta última pirámide Como vimos ayer En el vídeo De por la tarde Así que Me imagino que ya Lo único que quedará Por hacer Es subir el cordón Vamos a ver Si está listo O no está listo Llegamos aquí A la parte central De la tripita Veremos Como Vamos viendo Como va progresando Toda la instalación De nuevas piezas Esas piezas Con un color especial Como Sevilla Y es que De momento Siguen colocando piezas Aunque sean pequeñitas Y diminutas Pero siguen colocando piezas Para seguir formando Lo que es el nuevo edificio Aún así Falta mucho por hacer Y sobre todo Con la instalación de chapa En su interior Así que de momento Vamos viendo Progresar y evolucionar Poco a poco El nuevo edificio De momento Vamos a acercarnos aquí Vamos a ver Cómo descargan El pedazo De cordón Quiero verlo Quiero verlo Quiero sentirlo Qué pedazo de cracks Tío Cómo saben Oye Habéis visto La camiseta Que llevo hoy Qué camiseta es Quién es Quién es Número 10 De la selección De Bélgica Así se balanceaba Así 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 se balanceaba Así 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 se balanceaba Así 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 se balanceaba Que yo lo vi Bueno pues me han dicho Que directamente va para arriba Así que Voy a Voy a hacer directo Interrumpo el directo Para decir Que no lo van a izar todavía Tienen que colocar Las pletinas Las respectivas pletinas Y las líneas de vida De momento Pues bueno Continuamos Vamos a ver Si están colocando Lamas en el fondo sur Pero tenemos novedades En esta rotonda mítica De remontadas históricas Así que vamos a cruzar Hacia la rotonda Llegamos aquí A Sagrados Corazones Hemos cruzado Es imposible cruzar Por la acera Pero mirad lo que tenemos aquí Nuevo Material que ha llegado Para automatización Automatización Del terreno de juego Aquí en Sagrados Corazones Siguen dejándonos Nuevas piezas Para el hipogeo En este caso Aquí tenemos Todas estas nuevas piezas Que han dejado totalmente Acopiadas en la góndola Y que imagino Que a lo largo del día de hoy Las meterán En el interior Del Santiago Bernabéu Espero que sea como ayer Y que podamos verlas Como las incrustan En el hipogeo Ojalá Ojalá Aquí tenemos Conjunto de fijación A pared Conjunto de almacén Fijación Esto es todo lo que Son bulones Arandelas Pasarelas Pasador de aletas Esto es todo lo que Trae esta góndola Para que lo sepáis Y para que salgamos De duda De lo que son Cada una de estas cosas Que estamos viendo Ahora mismo en pantalla Aquí en Sagrados Corazones Ahora sí que sí que Seguimos Bueno en el directo Hemos visto como entraba Uno de estos trailers Al interior Entraba justo para allá Así que Imagino que Ya habrán metido Uno de esos Pedazos de camiones Hacia el interior Así que nada Seguimos Mirad que bonito Ahora mismo desde aquí Toda la parte De Sagrados Corazones Toda parte del nuevo edificio El lateral este Donde ya sabéis Que tenemos dos cordones Esperando a ser izados En la parte De Sagrados Corazones Justo en la nueva plaza En la futura nueva plaza Que va a tener El Santiago Bernabéu Aquí en el lateral este Y que de momento Yo creo que serán Los interiores exteriores No creo que Se produzca el beso Porque están instalando Todavía láminas De grada prefabricada Así que de momento Tendremos que aguantar A ver a que A esperar ese A que se produzca Ese beso Entre las Entre los cordones De la viga corona Vale Estamos entrando ya En la última parada Antes de entrar al interior Concha Espina Vamos a ver Si tenemos algún tipo De novedad De momento Os voy dejando Este modo gran angular Toda esta esquina De la torre A nuestra derecha El nuevo edificio Con el lateral este Y a nuestra izquierda Concha Espina Que me imagino Que estarán Todavía izando Nuevas lamas En la fachada sur Oye Ahora que estoy Echando la mirada Hacia arriba Me estoy observando Estoy Observando una cosa Y es que mirad esto Parece como que alguien Se ha hecho pis ahí ¿No? No sé si estaba antes Pero eso obtiene pinta De ser Las huellas Que dejan Las abrazaderas Una vez que se han izado Pero no me suena Haberlo visto Así ¿No? Es decir No lo recordaba yo Ese color tan Tan amarillo Vamos dejando atrás También el nuevo edificio Esa tripota Del lateral este Del nuevo edificio Esas escaleras Que hemos visto Como han izado Otro tramo de escaleras Dentro de poquito Y ahora sí que sí Entramos Oficialmente En Concha Espina A partir de aquí Ya es oficialmente Concha Espina Vamos a ver Que novedades tenemos Siguen subiendo damas Por lo que veo ahí El transportín Ahí al fondo Justo enfrente De la tienda oficial Del Real Madrid Así que Bien, bien, bien Toda marcha guay Otro día más Que disfrutamos De estas mejores vistas Del mundo Las mejores vistas Del Santiago Bernardo Remodelazione In the night Y aquí tenemos Esos dumpers Que siguen Y continúan Metiendo la arena Correspondiente A las bandejas Para las bandejas Y veremos a ver Cuando traen Los tepes del césped Porque estoy muy nervioso Me estoy empezando A poner muy nervioso Y cuando JR Está muy nervioso No sabe qué hacer Vamos acercándonos A la fachada sur Vamos viendo Toda la instalación De... ¡Ay va! Me ha caído agua Agua, bueno Mientras que sea agua Va bien la cosa Vamos viendo Cómo van todavía Bueno, bueno, bueno Todo lo que han puesto Chaval Todo eso de ahí Es hiper nuevo De la vida Todo esto de aquí Es nuevo Y a mi... Bueno, bueno Es que toda esta parte De aquí también Han quitado las pegatinas Ya Estoy flipando Cómo ha avanzado De un día para otro Y eso que llevo Una hora Sin pasar por aquí Pero mirad Cómo está la fachada sur En estos precisos instantes Hoy 12 de agosto De 2022 Y ahí tenemos al fondo Cómo están Esos transportines Pues bueno En este caso Acaban de bajar las plataformas Así que a lo mejor No van a colocar más Pero ahí vemos Cómo está el transportín Es el encargado De subir las Las lamas A la fachada Parece que en ese lado De aquí Han empezado a quitar Las pegatinas Pero se han quedado A medias Así que bueno Nos vamos para el interior Veníos conmigo No zapéis a otro lado Venga, venga Y efectivamente amigos Aquí tenemos ya La quinta Supercopa de Europa Del Real Madrid En el Tour Bernabéu Tenemos aquí La de 2002 2014 2016 2016 Y 2017 Y entramos en la nueva La de Helsinki Contra la Indrach Aquí lo tenemos ya Ya empiezan a demoler En esta parte de aquí Todo esto de aquí Ya está totalmente Pues todos refuerzos listos Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam ¿Qué tal? Muy buenas Y bienvenidos Que pongo el dedo En la pantalla En la cámara Y mirad Estamos aquí de nuevo En el Santiago Bernabéu Hoy es 12 de agosto Hoy se cumplen dos meses Desde que cumplí 16 años No hay quien se lo crea, ¿no? Y aquí seguimos Madre mía Cómo huele a pintura Cómo huele a pintura Me da a mí Que ya están empezando A construir O empezar a pintar ya En la parte De los palcos de honor Aquí Pero Madre mía Cómo va esto Por favor Esto Llega o no llega Llega para principios De temporada o no Para el primer partido Contra el Betis O no llega En el día de ayer Vimos cómo metían Dos telosías Para el tema Del hipogeo Para el invernadero Lo metían desde ahí Lo metían En dos segundos En un pispás Lo metían Hacia en el hipogeo Hoy no ha llegado Ninguno Pero han llegado También nuevas piezas Que podéis ver Anteriormente En el vídeo Y que De momento Pues bueno No nos hemos visto pasar Pero ahí vemos Cómo siguen teniendo Nuevas piezas Para el terreno De juego Mecanizado Todo el sistema Automecanizado Del terreno Del terreno De juego En el hipogeo Y las siguientes piezas Que traigan Del hipogeo Las celosías Las traerán El martes Ya que este Bueno pues ahora toca Fin de semana Luego el lunes Es fiesta Seguirán trabajando Pero hasta el martes No traen Las dos siguientes Los dos siguientes Tramos de celosía Para el hipogeo Ahí vemos Cómo están Completamente tapando La parte del muro Aquí en la zona De la grada abatible Donde me imagino Que colocarán Algún tipo de plataforma Porque mirad El hueco que hay La profundidad La cota que hay De diferencia Entre la parte Del césped Y la parte Donde está El suelo Del terreno En esta parte Del inferior De la grada abatible Así que imagino Que colocarán ahí Pues bueno Algún tipo de Pues de plataforma Alguna especie De rampa Todo a nivel Me imagino Claro Han ido poniendo Ese aglomerado Yo no sé Si es madera aglomerada O es otro tipo De material Que han ido poniendo Ese aglomerado Esas piezas Justo encima De las plataformas Para salvar La parte Ese hueco Entre las bandejas Y la grada Y en algunos Otros lados Tienen superpuestas Otras piezas También Para imagino Que empezarán Con lo caro O no sé Que es lo que van a hacer Pero parece Como que tienen unos huecos Y luego en los huecos Van a ir Algún tipo de material Alguna otra pieza Que vaya a ir En ese lado También vimos la instalación De los dos Videomarcadores En la parte De lateral Este y lateral Oeste Donde aquí tenemos Uno justo detrás Lo que pasa es que no se ve muy bien Porque estamos justo En una perspectiva Que nos Interrumpe La visión Y que vemos Allá al fondo De la otra El otro videomarcador Y de momento No tenemos más novedades En el tema De los videomarcadores Así que Parece que todo Todo indica Que vamos a Obtener Esos dos videomarcadores Bueno Los antiguos videomarcadores Para el inicio de liga No sé En qué estado Se dijo Nuevo Bernabéu De que iban a llegar En el primer partido De liga El primer anillo LED No sé hasta qué punto Será Pues bueno Simplemente colocar Los dos videos Los cuatro videomarcadores Que estaban En la anterior temporada Pero bueno Ya veremos a ver Quedan aún Unos pocos días Imagino que Que algo más harán De momento La plataforma Que es la de Donde acopiaban Esos paneles De videomarcador Está totalmente Fácil Están a tope También con la arena Del terreno de juego Ya sabéis Que llevamos Todo este tiempo Incrustando Nueva arena En el interior Del terreno Del juego Del Santiago Bernabéu Para luego Pues bueno Poner Instalar Ese compost Ese sustrato Para el césped Que yo creo Que espero Que venga La semana que viene La semana que viene Ya a muy tardar La semana siguiente Porque es verdad Que a dos o tres días No es como antes Que necesitabas una semana Dos semanas Para que se asiente bien El césped Los tpcp Que en raíces Pero ahora ya Con dos o tres días Es válido Así que bueno De momento Lo que podemos decir De las bandejas Es que predomina El color blanco Como el color blanco Madridista Y vemos como Esas capas De geotextil Siguen abundando Ahora mismo En la primera Y la segunda bandeja Las más cercanas Al lateral Oeste Y ahí vemos Como tienen que colocar Todavía los tubos De calefacción Que quiero recordar Que la bandeja más cercana Que aún no está Completa por arena Estaba Ya está colocando La arena Encima de los tubos De calefacción Solo de mitad Hacia el lateral oeste Tienen No han puesto Los tubos de calefacción Pero de la mitad Hacia donde estamos nosotros Si están puestos Y ahí vemos Como están Una vez que han puesto Los tubos de calefacción Ahí vemos Como han puesto Como están poniendo La arena Justo de encima Allá Al igual que han hecho En todas estas bandezas De momento Tampoco han puesto Más Asientos En la parte Del lateral oeste De momento Sigue todo Prácticamente Igual Y ahí vemos Como Parece que ya Han reforzado Ya han afianzado Esos asientos A su sitio Porque están todos Como ya Perfectamente Colocados Están perfectamente Se distingue Perfectamente La R La I La D La C El punto La F Y el punto Lo que no sé Es cuando comenzarán A seguir Instalando más asientos En la grada oeste Mirad Mirad Ayer os acordabais De este quesito En la parte De la esquina Del fondo norte Con el lateral oeste Estaban colocando Esos andamios Pues Mirad Lo que están haciendo Están como Recolocando Esas Barandillas Que están justo Pues limítrofes Con los asientos Y parece que están empezando A colocarlas Están empezando a colocarlas Y ahí vemos Como Por eso hay Tanto movimiento Estos últimos días Veremos a ver Porque ahí pasa Por ahí dentro Pasa muchísima Maquinaria Cada dos por tres Y veremos a ver Qué es lo que Qué es lo que van a hacer Vamos a estar muy atentos Según la posición De la De la grúa Ahí en la esquina De la torre C Parece que ya han subido Un nuevo soporte vertical En la esquina De la torre C Ahí lo tenemos La parte de la slinga Totalmente arriba El todo Así que Yo creo que ya la han puesto Bueno Vamos a irnos a la parte Del primer anfiteatro En el fondo norte Porque parece que No presenta mucha variación En comparación Con el día de ayer Pero bueno Yo quiero Me gusta sacarlo Todos los días Y aquí lo tenéis En primera plana Viendo como todavía Continúan esos paneles De encofrado En la parte De la primera fila Más cercana A los antiguos palcos Y que parece que ha sido Hermigo o nada Pero no quitan Los paneles de encofrado No, no Que se resisten Se resisten Se resisten Como Mariano En el Madrid Ahí vemos como Todo prácticamente Sigue igual A medida que nos vamos Acercando a la esquina De la torre C Para que Voy a quitar plano Para que Perdón Voy a quitar zoom Para que veáis Como es el plano Ahora mismo General de donde estamos Ahora vámonos Otra vez A la parte del primer anfiteatro Donde vemos Que van poco a poco Formando esas nuevas escaleras Como hemos visto Durante toda esta semana Y ahí tenemos Toda la parte También los antiguos pasillos Donde en este caso Ahora mismo están empezando A colocar Bueno, llevan toda la semana Colocando los nuevos asientos Los asientos En los antiguos pasillos Y los nuevos pasillos Pues bueno Pues de momento Pues o los pintarán O los dejarán así Y luego empezarán A colocar los Los pasamanos Pero así Así hacemos un barrido Desde esa izquierda De norte a sur Viendo como completan Los antiguos pasillos Flipante In the night Seguimos mirando Hacia la izquierda Nos vamos acercando A la parte de la torre B Sin dejar de observar Este nuevo tiro de cámara Que va a ver En la parte central Del lateral oeste Donde de momento No presenta muchas novedades Bueno, muchas Apenas ninguna Y es decir Que toda la parte interna De donde estamos Enfocando ahora mismo Que son esas galerías Entre el segundo Y tercero anfiteatro Es lo que decía ayer Están colocando Mucha ferralla Para en un futuro Bueno, un futuro cercano Empezar a hormigonar Y no sé yo Hasta qué punto Si están hormigonando ya A ver, vamos Vamos a hacer un zoom Es que se ve de sombra Porque al final El contraste que hay De Del interior al exterior Que estamos En el interior con sombra Y el exterior con el sol Pues así es como se puede ver Parece una película De Hollywood No creo que tarden mucho En hormigonar Ya toda esa zona Y ojo Porque tenemos novedades Tenemos mucho trabajo Y mucho sosiego Ahí en la parte Del nuevo tiro de cámara En la parte sur Donde parece que continúan Haciendo más muritos Y formando esos nuevos tiros De cámara Ya sabéis que os han subido Desde este lado Hacia este Quitamos zoom Vamos a ver Que nos depara También el fondo sur Pues bueno Vamos primero A ver como va avanzando La estructura De la viga corona Por el interior Donde mirad Como va avanzando En las nuevas instalaciones De las piezas Para formar Nuestra queridísima Viga corona Ese futuro restaurante Y ese futuro Mirador 360 grados En la parte de castellana En la parte de la esquina De la torre B En este caso Ahora mismo Es lo que estamos Mostrando Ahí tenemos Las nuevas vallas Que han colocado Para imagino Que delimitar No sé si es que van a hacer Algún tipo de trabajo Simplemente Han empezado ya A delimitar la zona Para cuando empiece El fútbol En Santiago Bernabéu Aunque es que Yo pienso que es pronto Para poner las vallas ¿No? Aunque dan dos semanas Prácticamente Para que Para que empiece aquí El fútbol Entonces No sé por qué Realmente Van en la función De estas De estas nuevas vallas En la parte superior Del cuarto Amfiteatro Y aquí seguimos viendo Esta zona Donde empezamos a ver Ayer Cómo empezaban a quitar Ya esos tablones Esos puntales Parece que ha sido Todo totalmente hormigonado Y totalmente afracuado Ya Así que Han empezado a quitar Los puntales Que empezaron a copiarlos En esta parte de aquí Ahí en esa plataforma Que tenemos a la derecha Y comienza La desaparición De las puntales Y demás Accesorios Para Después de haber hormigonado En toda esa parte De ahí Pero a medida Que vamos acercándonos A la parte central Del primer anfiteatro Seguimos viendo El montón de puntales Todavía aguantando Como Mariano En el Madrid Ahí seguimos viendo Como han respetado Esas escaleras Y seguimos viendo Los andamios Esperando A que A que los quiten Una vez que hayan terminado Todos los trabajos Que tengan que hacer Ahí tenemos Toda la parte de tribuna Que llevamos viendo Toda esta semana Que de momento Continúan esos cables Que imagino Que tendrán que quitar Pero Es que no veo Claros avances Durante toda la semana En esta zona Y eso es que Que seguimos viendo A los trabajadores Estando En la zona Y trabajando Pero madre mía Lo que cuesta Hacer Todas estas Todas estas cosas Aquí estamos Llegando a la esquina Del fondo sur Con el lateral este Donde ayer Vimos La colocación Y la instalación La construcción De ladrillos En esta parte De aquí Ahí la tenemos Toda esa parte De la plataforma Y la grava Y la han puesto A nivel A nivel Maribel Y en el caso De que llegan Más a la parte central Ahí vemos Como Continúan Todavía Colocando más ladrillos En la parte central Me imagino Que será Hasta La parte De la trinchera Donde Tienen Toda la parte De la rampa Y todo Aquí es donde Van sacando Toda la arena Del hipogeo La van acopiando Ahí Y con las Y con las bañeras Los camiones De tierra La van La van sacando Del estadio Pero de momento No he visto Pasada ninguno Es que mirad Toda esa parte Está Está prácticamente Ya sin arena Han sacado todo Bueno pues Oficialmente El Barça Ha activado La cuarta palanca Así que Podréis escribir A los jugadores Estaba claro Estaba claro Nada Dejadme en los comentarios Lo que pensáis Sobre esto Así que nada Estamos aquí En la parte Del mirador Donde vemos Mucho mejor La parte De las bandejas Y lo que decía Vamos a hacer Un zoom Ahí va Que se me ve el dedo Vamos a hacer Un zoom A la parte Es que si Si lo coloco De otra forma No se me va a escuchar Porque está Podéis Sin queder el micrófono Pero bueno Ahí tenemos Como empiezan A asomarse Muy difícil Para la vista humana Ahora mismo Por el tema De los montones De arena Que están haciendo En la parte De la segunda bandeja Pero mirad Como empiezan A asomarse Ya Los tubos De calefacción En la segunda bandeja Más cercana Al lateral Oeste Y a medida Que vamos Subiendo No vemos nada Pero bueno Ya os lo digo yo De que están De norte a sur Y de suena a norte Ya sabéis que El momento Completan la media Y después La otra media Ya luego Empezarán a tapar De nuevo la arena La están preparando La están preparando La están colocando Ahí para Una vez que estén Instalados Los tubos De calefacción Ya directamente Empujar la arena Hacia la bandeja Aquí tenemos Toda esta parte Del lateral este Donde ya sabéis Que están subiendo Siguen subiendo Todas esas Láminas de grada Prefabricada A las partes De ampliación Del tercero y cuarto Amfiteatro Como debería decir más En el tercer Amfiteatro Donde hemos visto Ya la instalación De la última Tubular En el día de ayer La vimos en el directo Que hicimos aquí Por la tarde Y en el que vemos Que ya está todo Prácticamente listo Para subir el siguiente Cordón Ese cordón Que hemos visto Esta mañana Totalmente Izándose Pero desde el camión Hacia los pies De la nueva Placita En sagrados corazones Y lo que decíamos antes Desde aquí Si vemos mejor La parte del nuevo Videomarcador En la parte De lateral este Y desde aquí Pues eso es lo que Podemos ofrecer Todavía están ahí Los andamios Me imagino que terminarán De colocar Del todo Esa última parte Del videomarcador Y de momento Lo que decíamos antes No vemos Ningún avance Ningún indicio De que De que hayan traído Ninguno más En el día de hoy Así que por aquí Seguiremos en la zona Viendo y observando Todas las novedades Que nos Proyecte En la obra Del Santiago Bernabéu Así que muchas gracias A todos Dejadme un like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Para seguir los avances Del Real Madrid Y de las obras Y nos vemos muy pronto Chao, chao, chao A la Madrid